¿Qué es el Consejo Asesor en Políticas de Género? ¿Qué es el Consejo Asesor en Políticas de Género? La necesidad de justicia, la necesidad de conciencia, la necesidad de reflexión y la necesidad de compromiso de toda la sociedad y por supuesto de aquellas personas que tienen la responsabilidad y el destino de las mujeres. Porque muchas veces una decisión, muchas veces un fallo puede determinar el destino de muchas personas. Así que creemos que es un momento de reflexión y nuestro Banco Rojo en Carlos Paz simboliza eso exactamente. ¿Se van a seguir sumando, Presidenta? Van a seguir sumando todas las acciones que tengan que ver con la prevención y con la visibilización de una problemática que fue naturalizada durante muchos años. Se han colocado en el país alrededor de 200 bancos rojos fijos como este. Y emblemáticamente en un día como hoy, ¿no? Esto estaba pensado para el 25, para el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Ponerlo el lunes, bueno, por la lluvia se fue postergando. Justo cuando sale el fallo de Lucía Pérez que deja tres femicidios sueltos. Así que me parece que es muy emblemático que hoy esté el banco acá, que podamos visibilizarlo, que esté enfrente de turismo, donde no solo los transeúntes locales, sino también toda la gente que nos visita pueden observarlo. Y que eso nos haga reflexionar sobre la violencia que vivimos las mujeres todos los días y sobre esta justicia patriarcal.